Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Las voces deben tratarse con cuidado, tanto en radiodifusión como en podcasts o en grabaciones de estudio. Cuando son limpias y cristalinas, cada detalle cobra mayor importancia. Por esa razón se diseñó el modelo SM7B, para capturar voces cálidas y suaves que conecten a locutores y oyentes. Respuesta en frecuencia plana y amplia para una reproducción de música y voz extraordinariamente clara y natural. Controles de atenuación de graves y énfasis de frecuencias medias, aumento de la presencia, con indicación visual de la configuración de respuesta sonora. Rechazo mejorado de zumbidos electromagnéticos, apantallado optimizado contra interferencias de banda ancha emitidas por las pantallas de ordenador. El aislamiento antigolpes interno por suspensión de aire elimina virtualmente los ruidos de transmisión mecánica. O comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.